Solo hoy y mañana, en El Faro, son días de locura. Solo hoy y mañana, busque las ofertas de locura. Fax Samsung, 28,990. Televisor Spectrum, 13 pulgadas, 11,000. Nevera General Electric, sin escarcha, 46,900. Horno microondas Samsung, 9,990. Bicicleta de cross, 5,700. Juego para el baño, 329. Cantidades limitadas. Solo hoy y mañana, en El Faro, son días de locura. Solo hoy y mañana, en El Faro. ¡Ah!